Soy Jesús Galvez, soy el cirujano jefe de la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, puesto que obtuve por concurso nacional hace 48 años, y la verdad es que con la atención y el contacto que he tenido con el pueblo a lo largo de todos los años, no lo cambiaría, aunque he sido propuesto para plazas de más categoría, pero no lo cambiaría por ninguna. Y esto es todo lo que puedo decir con respecto a por qué estoy allí y por qué no he deseado cambiar nunca de sitio, aunque me han propuesto bastantes veces ir a otras plazas. Hola Jesús, queríamos saber de qué manera se puede evitar una cornada. Bueno, había un torero del siglo pasado que se llamaba Pepeillo, que escribió un pequeño librito que todavía lo publica Spasacalpe en una edición mínima, que decía, el torero que es cogido es porque no ha hecho las cosas bien. ¿Y cuál ha sido el peor percance que usted ha atendido? El peor percance ha sido el de Manuel Álvarez, el bala, que tuvimos una cornada tan importante en el mes de agosto de aquel año, y dos meses más tarde hubo que amputarle la pierna. Le digo un número, que me lo han chivado, el 752. ¿A qué le suena? Me suena a ilusión y a trabajo realizado. ¿Por qué? Explíquenlos a la gente que nos está viendo. Pues porque cuando se tiene verdadera vocación, lo que uno persigue siempre es salvar lo más posible todas las heridas y todas las enfermedades que se nos puedan presentar delante y sobre todo agradecer la confianza y la tranquilidad con la que viene la gente buscando el consejo y la solución médica. 752 han sido las cirugías que se han hecho en la enfermería de la Plaza de Toros, la tercera de San Sebastián de los Reyes, con solamente una muerte, ¿no? Solamente. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por atender a CalleGeo.com. Pues muy bien. Muchas gracias por la atención vuestra.